Poderoso equipo, un cordial saludo, bienvenidos otra vez a Glibera Poder en la anatomía. En esta ocasión vamos a hablar sobre la posición anatómica. Primer punto. La región axil hace referencia a aquellas partes del cuerpo humano que constituyen su eje principal, es decir, un eje longitudinal que está justo sobre el plano medio o mediano del cuerpo humano. Aquí la hemos representado en color amarillo. La cabeza, la columna vertebral, el tórax, donde vamos a tener participación de los huesos del cráneo, los 26 huesos de la columna vertebral, los 25 huesos del tórax y en el cuello el hueso ióides para un total de 80 huesos. Región axil o región axial. En color verde estamos representando la región apendicular. Los apéndices del cuerpo humano corresponden a las dos extremidades superiores y a las dos extremidades inferiores. Cada extremidad superior constituida por 32 huesos. Cada extremidad inferior constituida por 31 huesos para un total de 126 huesos en la región apendicular. Ahora, existen unas regiones que se denominan los cíngulos o las cinturas. Acá arriba, los dos círculos nos están encerrando el cíngulo del miembro superior o la cintura escapular. Las regiones ovaladas nos están encerrando los cíngulos del miembro inferior o las cinturas pélvicas. Vamos a entender que un cíngulo es una zona articular entre el esqueleto axil y el esqueleto apendicular. Conclusión, una región axil en la línea media, a los lados, las regiones apendiculares articuladas a la región axil por medio de cuatro cíngulos o cinturas. Segundo punto de la agenda, vamos a definir y a presentar las características de la posición anatómica. La posición anatómica debe de marcar estos criterios universales. Estos criterios son importantes para que tanto docente como estudiantes, el escritor del libro como el lector, el disertante del video como el que observa y el que escucha, unifiquen los mismos criterios de entendimiento cuando se está hablando de descripción anatómica. ¿Cuáles son esos criterios universales de entendimiento que todo lo que escuchemos, observemos, leamos, que se refiera a descripción anatómica del cuerpo humano, nos lo imaginaremos en una persona frente a frente, en bipedestación, es decir, una persona parada sobre sus dos pies. Una extensión generalizada significa un estiramiento total de las extremidades superiores, inferiores y de la columna vertebral. Posición completamente erguida. Abducción de los miembros superiores e inferiores. La abducción o abducción hace referencia a la separación de las extremidades, es decir, del esqueleto apendicular con respecto a la región axil abiertos. Como por ejemplo, cuando nos vamos a aplicar el desodorante, tenemos que separar las extremidades superiores. Esa es una abducción. Y supinación del antebrazo. La supinación es un movimiento que se caracteriza porque la palma de la mano está mirando siempre hacia el frente. Miremos ahora en esquema estos criterios de posición anatómica y los podemos observar aquí. Tenemos bipedestación. El modelo tanto hombre como mujer lo vamos a encontrar parado sobre sus dos pies. Extensión generalizada. Un estiramiento completo de las extremidades inferiores, superiores, la columna vertebral completamente erguida. El modelo anatómico frente a frente, miramos que las extremidades superiores con respecto al tronco y las dos extremidades inferiores entre sí se encuentran separadas de la región axil. Esta es la abducción o abducción. Podemos apreciar como la palma de la mano mira hacia el frente. Esto se debe al movimiento de supinación del antebrazo, características de la posición anatómica. Por lo tanto, todo lo que leamos, todo lo que escuchemos o las explicaciones que atendamos en una clase de anatomía y que estén hablando de alguna estructura del cuerpo humano, siempre nos la vamos a imaginar en un modelo en esta posición. El tercer punto es otras posiciones no anatómicas de interés clínico. La posición de cúbito supino es una de las posiciones que usualmente los seres humanos más frecuentemente utilizamos para dormir. Es lo que se conoce popularmente como estar acostado boca arriba. En este caso, todo el peso del cuerpo humano cae en la región posterior, la región occipital, en la nuca, en nuestra espalda, en la cara posterior de las extremidades. Esta posición de cúbito supino es la posición que utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a valorar pacientes en una camilla tipo diván de consulta. Cuando le decimos al paciente acuéstese boca arriba y hacemos, por ejemplo, la exploración del tora, la exploración abdominal, exploración de los genitales. Esta posición es de cúbito supino. Miren que es completamente en un plano horizontal. La posición de cúbito prono es la opuesta al de cúbito supino. En este caso es lo que conocemos como el paciente acostado boca abajo. Por lo tanto, la región occipital, la nuca, el dorso del paciente, la región glútea, la cara posterior de las extremidades está mirando arriba y la parte anterior del cuerpo es la que va a servir como punto de apoyo sobre una superficie completamente horizontal. Una posición muy indicada para pacientes, por ejemplo, cuando el paciente tiene heridas o laceraciones en espalda y no puede haber punto de apoyo, entonces se utiliza esa posición de cúbito prono. La posición de cúbito lateral es lo que se conoce tradicionalmente como el paciente acostado de lado. Esta posición puede variar de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo. En ambos casos, el peso o el punto de apoyo del paciente, ustedes aprecian que se encuentra en el lado izquierdo. Por lo tanto, ese es un decúbito lateral izquierdo. Si el paciente volteara al otro lado y el peso de su cuerpo quedara apoyado sobre hombro derecho, sobre región trocantérica derecha, diríamos que es un decúbito lateral derecho. Una posición muy pertinente para las mujeres gestantes. La posición semifogular es una variación de la posición de cúbito supino, que dijimos que es el paciente acostado boca arriba. Sin embargo, aquí vemos que hay una elevación de hasta 45 grados de la parte superior del cuerpo, es decir, de cabeza, cuello y toras, abdomen. Es la posición que se conoce como semisentado. Esta posición es muy útil para pacientes para que puedan respirar mejor. Por ejemplo, pacientes con infarto agudo del miocardio o con problemas en broncopulmonares. La posición Trendelenburg es otra variación del decúbito supino. Solo que en este caso, a diferencia de la semifogular, lo que encontramos elevado son las extremidades inferiores, hasta 45 grados. La posición Trendelenburg favorece el drenaje venoso de retorno y es ideal para aquellas personas que sufren de problemas hemodinámicos de extremidades inferiores, como las denas varices. Vamos entonces, equipo, a retroalimentar esta sesión. Nuestra primera pregunta, ¿cuál de las siguientes características no se relaciona con la posición anatómica? Abeducción de miembros, antebrazo en pronación, bipedestación o extensión de columna. Si su respuesta es antebrazo en pronación, esa es la respuesta correcta. La pronación del antebrazo no se relaciona con la posición anatómica. Dijimos que en la posición anatómica, el antebrazo tiene que estar en supinación para permitir que la palma de la mano mire hacia el frente. Queda claro que los miembros o extranidades se encuentran abeducidos o separados de la región axil, hay bipedestación, es decir, parados sobre los dos pies y tenemos una extensión no solamente de columna, sino una extensión generalizada. Nuestra segunda pregunta, una persona es hospitalizada por quemaduras de segundo grado en espalda, ¿cuál es la posición más indicada para acostar al paciente? Si su respuesta es decubito prono, ha acertado porque el decubito prono es la posición tradicionalmente conocida como acostado boca abajo. De esta forma, la espalda queda completamente libre sin punto de apoyo para que no aumente el dolor o la lesión de la piel en el paciente quemado. Equipo, agradezco mucho su atención. Nos vemos en una próxima entrega.